estamos muy bien perfecto 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 buenos días buenas tardes buenas noches dependiendo de qué parte del mundo me estén viendo a esta hora respondiendo rápidamente una pregunta que me han hecho los comentarios y es que qué tipo de micrófono yo utilizo para grabar yo estoy utilizando en la caja de percepción 120 lo utilizo con un compresor simétric 528 y utilizo como puente una tarjeta de audio fax tracks móvil de esta manera es lo que utilizo para grabar he dicho esto vamos a trabajar con la imagen con las promociones de la imagen de la emisora cosmos 99 ya tengo el texto y vamos a hacerlo haciendo el meneo en lo tropical cosmos 99 1 cosmos 99 la que te mueve un éxito tras otro cosmos 99 1 la calle prendía con la música que te mueve cosmos 99 1 la música que tú prefieres cosmos 99 1 muy bien ahora vamos a pasar a mezclar esto y masterizarlo vamos a mezclar estas promociones acabamos de grabar ponemos un poquito de aquí bajamos unos decibeles de este lado lo ponemos de esta manera así lo hacemos ponemos esto aquí y por allá bien aquí lo hacemos lo ponemos por aquí esto es sencillo y rápido una vez ya que usted sabe de trabajar con las mezclas ya todo esto le va a quedar más fácil de hacer y lo tenemos de esta manera y así recordándote que soy aneudis paulino voice over dominicano y si aún no tienes tu promoción para tu negocio este es el momento que lo hagas agarra tu teléfono y marca 8 29 8 80 85 40 me envías tu texto y yo te envío tu promoción así es fácil aquí tenemos ponemos aquí y ya listo ya tenemos la promos mezclada y masterizada para lanzarlas al aire vamos a escuchar qué tal nos quedó estas mezclas perfecto perfecto ponemos por aquí vamos a ajustar algo vamos a ajustar vamos a hacer unos ajustes para que suene bien de este lado las promos perfecto 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 muy bien me parece que está bien ya vamos a ver qué tal nos quedó la mezcla que te mueve que te mueve la que te mueve cosmo 991 la que te mueve la que te mueve un éxito tras otro tras otro tras otro cosmo 991 la calle prendía con la música que te mueve cosmo 991 la 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 música que tú prefieres cosmo 991 bien mis amigos y ya terminamos las mezclas ahora preparamos para enviársela por correo a nuestro cliente de cosmo 991 soy Anadis Poblino así que mantente pendiente a todo lo que estoy haciendo bye con la música que te mueve y y y y y y Gracias.